La verdad que estamos muy contentos porque a lo largo del año lo que intentamos es apoyar a los emprendedores, impulsarlos a que sigan trabajando y emprendiendo en un contexto sumamente difícil que estamos atravesando. En esta oportunidad hemos entregado un aporte para la compra de herramientas, que este aporte lo entregamos a través de la Asociación para el Desarrollo del Departamento Las Colonia, que es destinado a la compra de herramientas justamente para emprendedores, que tiene ciertas facilidades en cuanto al pago mucho más accesible que tal vez si otro busca otro tipo de herramientas de financiamiento. Entonces tratamos de generar ese nexo entre el emprendedor y herramientas de financiamiento para que puedan seguir apostando a su emprendimiento. ¿Ustedes como comuna apoyan mucho lo que es el emprendedurismo y también lo que son las nuevas empresas? ¿Considerás que es importante el trabajo para el crecimiento del pueblo o de la ciudad? Sí, por supuesto. Por supuesto consideramos que es sumamente importante. Por eso estamos tratando siempre de estar al lado del emprendedor y de las industrias también, tratando de brindar las herramientas que están a nuestro alcance. Cuando no se brindan directamente desde la comuna, porque por ahí uno no tiene los recursos para poder hacerlo, tratamos de poder evaluar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, tanto a nivel provincial como a través de asociaciones, para poder brindárselas al emprendedor, al empresario, y poder, como te digo, ser este nexo que ayude al crecimiento del emprendedor. Bueno, si alguien en su casa está con una idea de algún negocio, quiere ver la posibilidad o cómo se puede hacer para crecer o para empezar con algo, ¿la comuna es de puertas abiertas? ¿Pueden consultar? ¿Hay alguna área en especial que se tienen que dirigir? O a lo mejor para asesoramiento simplemente o saber qué se necesita para montar algún negocio. Sí, todo aquel que esté interesado puede acercarse de acá a la comuna durante la mañana, ya sea hablar conmigo directamente o con los chicos de la administración que brindan toda la información que está a su alcance. Este crédito, cuando lo solicitan, brindamos toda la información y toda la documentación que tienen que presentar. Ayudamos incluso también acá desde la comuna a poder armar las carpetas, que después se envían a Esperanza para poder gestionar este financiamiento económico a través de la asociación. Que por supuesto, como toda herramienta de financiación, tiene ciertos requisitos que cumplimentar, hay una antigüedad en el monotributo, garantía, pero como te digo, es mucho más flexible que tal vez ir a buscar financiamiento en otros organismos.